¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te he dejado de interesar Tu mirada ha dejado de brillar Hasta la próxima, chaval ¡Ni Fulifa! Democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad Y si no estás con los gigantes Te aplastarás Todo voto inútil Cada cuatro años pago en la oportunidad Cada blanco, negro, no me he hecho nada más Subicio como un pavo, esperando a la vida de estoy Aguantando el milagro Ninguno de vosotros puede representar Dame democracia en la que pueda partidipar Nosotras ganan con un tebo, la quimera de la libertad Todos patrán ya hoy ¡Razrý! ¡Razrý! ¡VSEN VZDAVÁ! ¡Blen, aglí, te испorcio! ¡Lá ruleta ¡gira y híará! ¡GAU desapareces! ¡VSEN VZDAVÁ! ¡VSEN VZDAVÁ! Ni fun y fan Democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir si en diversidad Si no estás que más gigantes te aplastarán A mí el voto útil Ni fun y fan 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 Preparados para jugar La ruleta va a comenzar ¡Ven a jugar ni pierda un diablo para más! ¡Ven a jugar ni pierda un diablo para más! ¡Ven a jugar ni pierda un diablo para más! ¡Ven a jugar ni pierda un diablo para más! Gracias.